A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuantos hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!